Nancy Duplá sabiendo que suele ubicarse en el centro de las críticas cuando hace pública su postura en favor del kirchnerismo, Nancy Duplá confesó que no presta atención al eco que generan sus declaraciones. Entonces, Duplá se refirió a la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente como candidata en las próximas elecciones presidenciales. «Sé que es la única que nos puede sacar de todo esto», consideró, en diálogo con el diario Crónica, aunque dijo desconocer si la candidatura de la actual senadora se terminará concretando. «Tampoco creo en las encuestas», desestimó, porque «representan a una porción de la sociedad». La protagonista de Cien días para enamorarse, la novela de Telefe más vista de la televisión, también definió al G20 como «lastimoso». No pasó nada determinante. «Nos volvimos a mostrar como una república de rodillas, con deudas y sometimiento», acusó Duplá, al tiempo que lamentó el operativo de seguridad dispuesto por la ministra Patricia Bullrich para custodiar a los jefes de Estado que asistieron a la cumbre. «Vallaron no sé cuántas zonas para que la gente no se acerque, vivimos en una especie de corralito». En tanto, Nancy se preguntó, ¿qué habrá detrás, del papelón mundial, de la final de la Copa Libertadores entre River y Boca, que luego de los incidentes en las inmediaciones del Monumental se trasladó al Santiago Bernabéu, de Madrid? «Pienso que se debería tomar una decisión drástica, que le saquen los puntos a los dos equipos y los eliminen. ¡Y ya está!» En el plano personal, a días de cumplir 49 años, los celebró el lunes 3. Duplá concluye la próxima semana con 100 días, lo que significó su regreso a la televisión luego de su protagónico en La Leona, en 2016. «No me doy cuenta de la edad que tengo», confió. «A veces me siento de 25, me siento relajada, y acepto lo que el paso del tiempo genera». «Estoy fuerte por dentro como mamá y mujer con mis hijos», Luca, 18 años, fruto de su relación con Matías Martín, Morena, 15, y Julián, 8, ambos con Pablo Echarrí. Duplá con Pablo Rago, en las grabaciones de una de sus últimas escenas de Tien Días. Además, Duplá destacó la propuesta de la ficción de Underground, que se terminó imponiendo en el rating a Show. «Smash, Marcelo, Tinelli ofrece un show, con baile y quilombos entre ellos, es un estilo y todavía hay gente que se copa con eso, pero este año a la hora de elegir, la mayoría se quedó con la comedia», concluyó. ¡Suscríbete al canal!